Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por esa fidelidad que muchos y muchas mostráis también con el programa de Ruralidades, tanto los que estéis aquí presencialmente como aquellos y aquellas que durante todos estos años nos seguís siguiendo en redes sociales y en el streaming. Un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte a todos y todas. Y bueno, la sesión de apertura del foro, ya entrando en la parte más reflexiva que es la que iniciamos ahora, le hemos planteado también como complemento a un trabajo que veníamos desarrollando durante todos estos años, que era en análisis en profundidad de todas las transformaciones, cambios, desplazamientos que se estaban produciendo en el medio rural desde un punto de vista material, económico, funcional, social, a nivel también de afectos, medioambiental, etcétera, que denominaban necesariamente transformaciones, desplazamientos, giros culturales. La idea de cómo hacerles esa lectura, ese reposicionamiento de los cambios culturales que también se estaban produciendo en los territorios rurales. Y sin embargo, el año pasado en Cuenca la dedicamos a analizar también todas esas nuevas representaciones, imágenes, símbolos, poéticas, estéticas que emergen sin parar en el medio rural. Ahí lo de esas transformaciones tan profundas que tienen que ver con esa desaparición de las culturas ancestrales, que son campesinas aquí en los territorios europeos, culturas que han tenido una vigencia de más de 10.000 años y que han determinado profundamente las formas de ser y de sentir y de hacer y de pensar de nuestros territorios. Esos cambios que son muy importantes y que, insisto, los hemos venido analizando en profundidad en estos años, también hemos visto, desde que iniciamos el programa de ruralidades, hace ya 10 años, al principio en relación con cultura y ciudadanía, después ya enseguida como programa independiente, hemos visto con mucha alegría también, porque creemos que hemos contribuido a poner ese granito de arena para articular todo este ecosistema de agentes y proyectos, hemos visto también que los sectores culturales más urbanos también poquito a poco iban desplazando la mirada hacia el territorio. Y la idea era, también en la medida que tenemos aquí a uno de los segundos responsables políticos del Ministerio de Cultura, como Jordi Martí, o un gestor como Tony Puig, con amplísima trayectoria en puestos también de responsabilidad en Barcelona, en otras ciudades, a nivel internacional, pues nos pareció muy pertinente hacer esa lectura complementaria para analizar por qué también la cultura, los sectores culturales en concreto, o sea, el ámbito profesional estaba dirigiendo de nuevo la mirada hacia el territorio, y qué implicaciones tenía todo esto, y por qué motivos unos y otros dirigían o centraban esa mirada en el medio rural. Y bueno, este es el análisis que yo tampoco querría extenderme mucho más, el análisis que les planteábamos, también era muy importante, creo que es muy importante hacer lecturas retrospectivas, y en la medida que teníamos aquí la posibilidad de mezclar a diferentes generaciones, pues nos parecía muy bonito también que la mirada que puedan hacer Jordi o Tony se complete, se complemente, se enriquezca con las miradas que van a aplicar Sara o Amparo. Entonces, bueno, tengo aquí a mi izquierda a Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura, que además de múltiples responsabilidades durante estos últimos años en la cosa pública, es también un profesional de la gestión cultural, por tanto una voz autorizadísima para analizar objetivamente el tema que planteamos, y también para lanzar algunas propuestas, creo que habrá que también pensar de política pública, propuestas concretas de cara al futuro. Más allá tenemos a Sara Álvarez, ella es gestora cultural también, muy joven, pero que se ha instalado en un pueblo de León, en La Ciana, y que entre otros proyectos dirige un proyecto que se llama Caminus, en relación con varios municipios de la zona, y también ella procura hacer esa conexión que nos parece fundamental, y esto ya lo vamos a ver en la propuesta que tenemos en Rural Experimenta, en otoño, la conexión con otros ámbitos de la realidad social, que la escala micro nos permite cruzar y entender mucho mejor, en este caso con el sector primario, a través de diversas razas ganaderas. Más allá tenemos a Toni Puig, como decía, un gestor de amplísima trayectoria internacional, no solamente nacional, y que desde hace unos años, ocho creo en concreto, Toni, llevas instalado en el medio rural, ¿verdad? Continuando desde tu jubilación también con ese activismo, también en un contexto diferente, probablemente a veces al principio mucho más hostil, pero cuyos retornos a veces son mucho más profundos y enriquecedores que quizá los que tenías ya en tus últimos años de carrera profesional en la propia ciudad. Y al final tenemos a Amparo Moroño, Amparo Moroño también ha tenido experiencia profesional en instituciones culturales en la urbe, en las grandes ciudades, algunas, pero también lleva años trabajando, activando, dinamizando como medida ahora las prácticas pedagógicas y de agenciamiento, trabajando con 13 municipios que conforman la Manconidad del Valle del Jerte en la provincia de Cáceres. Pues bueno, con ellos y con ellas vamos a tratar de poner un poquito de luz y lanzar propuestas también de cara al futuro, ver qué cosas se han hecho, qué cuestiones quedan todavía encima de la mesa por hacer, cómo desde el sector privado y también del sector institucional podemos seguir uniendo fuerzas para poner también en el centro de la modernidad, del pensamiento para los retos del mundo contemporáneo, poner en el centro otra vez el pensamiento que emerge del territorio y de la Tierra, que es muy importante. Y hoy lo hemos visto también en el viaje a la Ilia de Buda, si no eres consciente, si no tocas, si no pisas la Tierra, si no ves los problemas, es muy difícil después lanzar propuestas que dialoguen, que tensen, que planteen soluciones y propuestas de futuro para esos retos y desafíos que tenemos en el mundo contemporáneo. Entonces yo creo que sin más le iba a dar la palabra en primer lugar a Jordi quizá. Sí, yo desde esa posición de responsable público, Jordi, ¿cómo percibes? ¿Qué sientes? ¿Cómo es este cambio un poquito, ese cierto cambio de paradigma al que estamos asistiendo en los últimos años? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todo el mundo que ha venido y gracias al Ayuntamiento de Turtosa por la rabuda, por la acullida. ¿Cómo podría empezar? Yo empezaría pensando que durante mucho tiempo, y para hacer una reflexión de carácter más general, durante mucho tiempo la idea de futuro, la idea de creatividad, la idea de lo nuevo, la idea de lo rompedor, la idea de lo que nos permitía desengancharnos de cualquier tipo de cadena opresora, fuera familiar, tribal, religiosa, etcétera, eso tenía un territorio que era el territorio urbano y era la ciudad. La ciudad era, para mí la mejor definición de ciudad es un espacio limitado de posibilidades ilimitadas. Y eso es lo que los medievales lo decían de una manera más bonita. El aire de la ciudad nos hace libres. La ciudad como espacio, insisto, como esta idea de lo rural como espacio aún donde la familia, la tradición, lo esencial, etcétera, era lo fundamental. Durante todos esos años muy asociados a la modernidad, veíamos el campo, lo rural, como el frasco de las esencias de aquello que habíamos ido perdiendo como comunidad, como sociedad, o en cualquier caso con una función simplemente para desconectar. Cuántos hemos dicho, no, este fin de semana me voy a desconectar y me voy al campo y al lugar más apartado posible, porque la vida frenética que me aporta nutrientes intelectuales, etcétera, que es la ciudad, he de como ponerme en pausa durante dos días. Y así la pausa era esta imagen idílica de volver, en cierta forma, a formas del pasado, el tiempo más lento, los atardeceres más bonitos, todo eso que tantas veces hemos dicho y que pueden quedar como un poco ñoñas, digamos, repetidas en un escenario. A mí me da la sensación de que desde hace un cierto tiempo, y en eso el sector creativo ha sido clave, el sector creativo siempre actúa como el canario de la mina, el que es capaz de notar dónde está el oxígeno. De golpe, la idea de futuro, la idea de una vida distinta, la idea de romper, la idea de apertura, se ha ido asociando a algo que podría parecer lo rural. Ahí creo que podríamos discutir mucho, porque seguramente no es exactamente lo rural como lo imaginábamos antes, pero sí que hemos visto como durante tiempo compañías de creadores, de teatro, de gente del mundo de la música, etcétera, que buscaba entornos alejados de lo urbano, porque precisamente era ahí donde encontraban aquello que la ciudad había representado durante tanto tiempo. Quizá pueda ser, en parte, por el fracaso urbano, pero no, como hoy estamos en un foro de ruralidades, no vamos a hablar de la ciudad, sino de la potencialidad que nos permite lo rural. ¿Y qué nos permite? Insisto, lo que podríamos llamar rural, que no es exactamente, quizá por no tener otro término más ajustado, nos permite volver a recuperar una idea de cultura más holística, no como algo estrictamente vinculado a unas prácticas artísticas, a un consumo cultural, como tantas veces se había llamado, sino a una vida cultural distinta, que tiene lo individual, la capacidad de creación, la capacidad de información, la capacidad de acceso, pero a la vez tiene la capacidad comunitaria, de articular en comunidad. Y eso que la ciudad se ha ido, digamos, empobreciendo, porque en la medida que las ciudades han perdido los límites, las posibilidades que ofrece la ciudad cada vez son más limitadas. El campo, lo distinto a la densidad urbana, combinado seguramente con la conectividad digital, no nos olvidemos de ella, porque es importantísima en este juego de espejos, se ha convertido de golpe en un contexto interesante para la vida en su conjunto. Si además atendemos a ello en un contexto en el que los temas de cambio climático, de encontrar valores y formas de una relación con la naturaleza distinta que la mera explotación de recursos, sino como algo más cercano, más próximo, este nuevo entorno, que para mí es nuevo, que no es exactamente el entorno rural del país cultivando la tierra, sino que es un lugar más cercano a la naturaleza, donde construir comunidad es posible, donde encontrarse con el distinto, que con esos espacios, le decía a Toni hoy, conversando en la comida, que yo las cosas más raras que veo en artes escénicas ahora las veo en un pueblo que no tiene más de mil habitantes y que está al lado de un lugar donde yo voy a menudo. Es decir, aquello que antes la ciudad ofrecía, ahora te lo ofrece el espacio rural y muchos de los proyectos que están aquí. Eso para mí es lo que ha ido cambiando estos últimos años hasta que tenga pleno sentido convocar un foro de culturas y ruralidades para que todo lo más vivo que está ocurriendo en ese tercer tipo de entorno, que tiene elementos rurales pero también tiene elementos urbanos asociados a la tecnología, son importantes. Y termino con dos frases. Una, dos clásicos. Una que era de Serdá, Serdá es el gran urbanista que construye el Eixample de Barcelona, y Serdá ya en el año 1859 decía urbanizar el campo y ruralizar la ciudad. En el fondo siempre he pensado que suburbanizar el campo no significaba ni mucho menos construir, extendiendo la ciudad hacia el campo, sino conseguir que aquello que la ciudad ofrecía lo pudiera ofrecer el campo y aquello que la naturaleza ofrecía también lo pudiera ofrecer la ciudad. Seguramente ahí está parte del dilema que hoy tenemos y que deberíamos poder conseguir, unas ciudades más rurales y unos entornos rurales más urbanos. Y la otra, que para mí también es importante, pero abriría otra línea de argumentación y no la voy a hacer, era ese grito hippie de los 60 de pensar global para actuar local. Y que desde mi punto de vista, todas estas dinámicas que Benito contaba y que seguro que estos tres días van a servir, la ha invertido. La ha invertido en el sentido de que cada vez más lo interesante, y ahí la rural toma una fuerza muy importante, no solo como espacio de actuación, sino como espacio de pensamiento. Pensar lo local seguramente podría ser el lema del Foro Ruralidades para actuar globalmente, porque en esas pequeñas iniciativas, pequeños proyectos, está larvado alguna cosa, son semilla de algo que nos está hablando a lo más global, que nos está hablando de formas de relacionarnos entre los humanos de manera distinta, entre los humanos y el resto de seres vivos de manera distinta, de los humanos con la naturaleza de manera distinta. Y eso es lo que vuelve a colocar en el frontispicio de la cultura contemporánea, porque la cultura es un río como el Ebro que va reinventándose cada día. Y creo que hoy estos territorios poco densos en densidad humana, pero enormemente fecundos en creatividad y en actividades artísticas y culturales y en vida cultural comunitaria, probablemente nos alumbran salidas y posibilidades a este planeta en vías de colapso. Muchas gracias. La idea también, de cierta forma, era ir podiendo lanzar mis intervenciones, van a ser muy breves, que también podáis coger la palabra, pero bueno, yo en este primer turno sí que quería interpelar a Toni. Yo también tengo la sensación de que estamos en un cierto momento de crisis, ¿se me escucha? Sí, pero regular. Que estamos en un cierto momento de crisis, de identidad antropológica en cierta forma. Y creo que también tiene que ver con la pérdida de las referencias, las coordenadas de espacio y tiempo, que nos constituyen también como seres humanos. Entonces yo, Toni, en esa vuelta, en ese viaje que has hecho al medio rural, ¿cómo percibes ese reencuentro con esas coordenadas de espacio-tiempo, que nos conectan con lo antropológico y otras formas de hacer cultura más holísticas, como decía Toni, Jordi, perdón, más holísticas y que desbordan lo puramente artístico, o esa cultura canónica, ortodoxa, que hemos visto en las grandes ciudades? ¿Cómo te has ubicado tú en ese reencuentro con el medio rural? Empalvo con lo de Jordi. ¿Qué le ha pasado al urbano, que yo era muy técnico, en temas de marcas urbanas? Que la velocidad, por tanto el estrés y la angustia, nos tienen hartos. Y esta es una de las crisis importantes en nuestras ciudades. Cada día más, cada día mejor, cada día más grande, nosotros somos una pequeña asociación que, de repente, después de una vida urbana muy intensa, muy intensa, hemos coincidido con Jordi en el Ayuntamiento de Barcelona, en Mil Historias, reconstruyendo la ciudad, reconstruyéndola, etc. Nos dio por largarnos a lo rural. Y largarnos a lo rural físicamente incluso nosotros. Hace ocho años que iniciamos un proyecto de cultura en un espacio románico, en Albargadá, cerca del Pirineo, en el cual nos propusimos, con la gente del entorno, de los pequeños pueblos del entorno, uno tiene 25 habitantes, el otro 30, el otro 900, repensar lo románico, la memoria románica, desde el pensamiento y el arte contemporáneo. Y empezamos. Teníamos un proyecto, nos fuimos a vivir allí, y hace ocho años, que son años, que con mucha paciencia has de vivir en lo rural. Yo recomiendo, los que tengáis proyectos y que viváis en las ciudades, que os largéis a vivir en lo rural. Nosotros tenemos una pequeña asociación con siete gallinitas magníficas, que son todas nuestros acompañantes. ¿Y cómo lo hacemos? Acción. Otra recomendación. Acción directa todas las semanas. Nosotros, en un monasterio del siglo X, restaurado por la Diputación de Barcelona en los años 2000, magníficamente, empezamos sin nada. Sin nada. No teníamos micros, no teníamos focos, no teníamos nada. Pero teníamos la voluntad de que todos los sábados a la tarde, a las siete de la tarde, desde hace ocho años, hay música, teatro, exposiciones, pero no música, teatro y exposiciones así en frío. Música, teatro y exposiciones que yo, en este caso, por delegación de la asociación, presento. Por tanto, le añado siempre un plus a un concierto sobre igualdad sexual, ecología, momento democrático, y esto va creando un cultivo y después viene la representación que, al principio, teníamos muy pocos ciudadanos, ciudadanos anónimos. Yo siempre digo, en estos lares rurales no ha habido cultura desde la Segunda República, pero la gente va entrando. Incluso espero que este año aprecien a Tapies, que para mí ya será como un orgasmo general. Y los domingos por la mañana, a las doce, nos encontramos cerca del monasterio para tomar un vermut la gente con sus críos, sus amantes, sus familias, sus nueras. Hacemos comunidad. Esto es como una lluvia fina. En ocho años la gente ya está viniendo y apostando sin mirar en la programación. Viene. Y, muy importante, después, como los curas anglicanos, yo siempre y algunos de la asociación, me pongo en la puerta de salida y la de entrada también para decir, ¿qué esperáis hoy? ¿Cómo os ha parecido? Y hay señoras que son geniales. Una señora me dijo un día, mira, lo que has hecho de danza es un horror. Tenía toda la razón. Venieron de París y era una catástrofe absoluta. Amigos míos, pero me dijo, volvelos a programar el año próximo porque me abierto la mente. Esto es genial. Y después de este monasterio, como los monasterios antes, la de media, tenían dominaciones, tenemos tres monasterios más que ya estábamos unos terratenientes rurales románicos que organizamos al año con los ayuntamientos. Trabajamos mucho con los municipios, codo con codo con la gente de los municipios para hacer un festival durante el verano, básicamente. Por ejemplo, este año, Joan, que está aquí, que es nuestro programador, que programa todo, me ha dicho, a dirles a la gente que en el monasterio este año de San Jaume de Fruntañá tenemos la mejor orquesta de Cámara de Cataluña que es la Orquesta de Cámara de la Terrassa. Habrá más músicos que gente hay en el pueblo. Estamos encantados. Yo me gustaría, además, que cada uno de los músicos pudiera ir a comer al mediodía o por la noche en su casa. Ya lo lograremos. ¿Vale? Y tenemos, además, cuatro iglesitas pequeñas, maravillosas, en las que organizamos conciertos de la ánima. Todo esto es un trabajo, yo os lo digo, desde la experiencia. Tan duro, tan apasionante, tan agradable, que yo, definitivamente, voy a decir una blasfemia, Jordi, no me lo tengas presente. Voy a renunciar a Barcelona y me voy a instalar en un pequeño pueblo de 15 habitantes porque son mi gente. Lo mencionabas, has resaltado que, sobre todo al final, el objetivo que veis como más tangible es el hecho de hacer comunidad. Y la cultura de los contextos rurales siempre ha sido una cultura, ahora se habla mucho de la cultura comunitaria, y la cultura de los contextos rurales siempre ha sido esencialmente comunitaria. No venimos de una cultura de la programación, de la representación, de la exhibición, sino de una cultura del juntarse, del dialogar y abrir espacios de comunicación que sirven, además, para intervenir en otros ámbitos de la realidad social. Y gran parte es lo que hace Amparo, que ya ha habido un tránsito muy parecido desde otra generación o con otras sensibilidades, seguramente, que podrás coincidir en algunas cosas con Toni y con otras no, que ha hecho un tránsito muy parecido de la ciudad al campo a los contextos rurales y aplicas también metodologías como profesional de la gestión cultural, que eres distintas, diferentes. Y, bueno, cuéntanos también tú cómo percibes ese giro hacia lo territorial, ese desplazamiento de profesionales de la cultura hacia el territorio y cómo se ubican ahí. Escucho con mucha atención a los compañeros, porque, bueno, quienes andamos en esto de la cultura en el medio rural yo creo que compartimos esa dureza con pasión y con disfrute. Yo creo que sí, efectivamente, en los últimos años está, lo llamamos, como el boom de lo rural, aumentan las convocatorias, las líneas de ayuda, los proyectos y yo creo que eso es bueno, yo creo que eso nos viene bien a la gente que vivimos en el medio rural, que hacemos cultura en el medio rural. Yo trabajo como técnica de cultura en una mancomunidad, es una administración pública de carácter comarcal, es un espacio, bueno, pues un territorio en el que en total hay en torno a 11.000 personas viviendo en toda una comarca, ¿no? Pueblos de 200, 300 habitantes, 500, con presupuestos para cultura, que esto es importante también nombrarlo, con presupuestos muy reducidos para programación cultural, para lo que es la cultura organizada, la cultura a la que nos dedicamos las trabajadoras culturales, ¿no? Porque luego riqueza cultural hay mucha, como bien sabemos, ¿no? Entonces, es una forma de hacer política cultural otra, diferente, ¿no? A la que puede suceder en espacios donde están los recursos, ¿no? Los recursos materiales y donde están también los espacios de reconocimiento, de legitimación y de generación de discurso, que también es importante nombrarlo, ¿no? Porque en estos foros tan necesarios, ¿no? Como es este, se produce algo como curioso, ¿no? O digno de ser pensado, ¿no? Y es que acabamos teorizando, generando relato, ¿no? Tan nombrados los relatos discurso sobre lo que sucede allá, pero los discursos se producen, se siguen produciendo en el contexto de los centros culturales, ¿no? Esto es interesante. En el medio rural estamos en los últimos años asistiendo con alegría a este aumento de convocatorias, líneas de ayuda, lo rural es un tema, ¿no? Sobre el que trabajar, sobre el que pensar, pero lo rural, el rural es también un espacio físico real en el que suceden cosas, en el que hay vida, ¿no? y en el que yo creo que tenemos que pensar también qué sucede con estas prácticas cuando aterrizan, ¿no? O cuál es el tipo de prácticas que necesitamos en el medio rural. Porque hay una diferencia entre la cultura programada, un poco, o el consumo cultural, ¿no? O la capacidad, esta pasión que yo te escucho, Toni, con tanta pasión por programar para que la gente tenga acceso a las orquestas, al cine, ¿no? A la danza. Pero también, yo pienso que esto ha de convivir con espacios en los que las personas tengan capacidad de ser, de funcionar como agentes activos en la producción de política cultural. Y esto requiere otros procesos también, ¿no? Que se atraviesan pues prácticas de mediación, de educación, de pedagogía cultural en los que las personas puedan poner sobre la mesa sus saberes y estos saberes puedan entrar en diálogo con aquellos que vienen de lo urbano. Porque en realidad sí que hay esta relación dialéctica, ¿no? Entre lo urbano y lo rural a nivel de estas cuestiones. Ahí, yo creo que hay un gran meollo de la cuestión, ¿no? O sea, a nivel sobre todo metodológico y epistemológico. Porque ahí es donde tenemos que saber operar las trabajadoras culturales a pie de pista, ¿no? con la gente en procesos de trabajo en los que están cargados de tensiones, que están cargados de conflictos, ¿no? En los que nos ponemos a trabajar mano a mano con la gente de los pueblos en procesos de producción de política cultural. Porque la política cultural, y hay muchos ejemplos hoy aquí, afortunadamente, de compañeros y compañeras que articulan procesos de producción cultural de abajo arriba, haciendo política cultural de abajo arriba. ¿Qué sucede cuando esto pasa? Es que las programaciones que nos quedan, que son el resultado de un proceso participativo, son programaciones que a lo mejor no están en las agendas de lo rural, en las agendas sobre lo rural que se generan en los sectores culturales. No sé si me explico, o a lo mejor ahora con un ejemplo concreto lo podemos ver. Pero hay que estar ahí también, ¿no? Y hay que asumir eso. Porque de la misma manera que es importante para un contexto rural tener acceso a la danza contemporánea, tener acceso al teatro experimental, tener acceso a tantas cosas que nos enriquecen y nos ayudan a pensarnos, también es necesario que en el medio rural tan carente de recursos, tan, tan carente de recursos y tan carente de espacios de participación activa en la vida cultural, haya oportunidad para que las personas que habitan en los pueblos puedan hacer sus propuestas. O sea, es tan importante el cómo como el qué. En ese sentido tenemos la experiencia en el Valle del Jerte del proceso de habitar el palacio, que es un espacio, bueno, pues es un resto de un palacio de congresos de la burbuja inmobiliaria de aquellos que se construyeron y nunca se acabaron, que llevamos cuatro años en un proceso de transformación de este espacio en un espacio de cultura comunitaria. y está siendo muy importante el cómo, el cómo hemos hecho un proceso participativo de dos años y medio, cómo ha habido una escucha a la gente de los pueblos sobre cuál es el tipo de cultura, de política cultural, de práctica cultural, todo eso se ha escrito, hemos escrito de una manera coral una propuesta de activación para ese espacio, ahora lo estamos activando y las cosas que suceden ahí ahora, pues a lo mejor no son prácticas culturales como muy rompedoras, digamos, ¿no? Algunas sí, otras no, otras regular, ¿no? Pero son cosas que tienen sentido para la gente que sucede allí y además esto trae algo que Jordi comentaba al principio súper importante, ¿no? Y es que este tipo de procesos, aparte de que nos permiten participar de la vida cultural, funcionar como productoras culturales en nuestros territorios, acceder al consumo, ¿no? De otras propuestas culturales, al consumo, al disfrute, además de esto, por el camino fortalecen el tejido social, es decir, la cultura tiene una capacidad espectacular de articular y de tejer red. Ahora mismo las personas que giran en torno a la asamblea de Habitar el Palacio son un núcleo potente de 40, 50 personas en un valle que se han fortalecido como grupo porque participan, porque se escuchan, ¿no? Porque se escuchan, porque se ponen de acuerdo para tomar decisiones y todo eso tiene unas repercusiones más allá de lo que es la cultura, Más allá a nivel social para la comarca que es importantísimo. Entonces, bueno, es esto lo que yo quería plantear, un poco la importancia de que las prácticas o estas líneas, estas nuevas políticas centradas en lo rural, cuando llegan a los territorios, se haga el cómo de esas prácticas, el cómo sea un cómo que sea capaz de generar sentido para la gente que vive allí. Sí, bueno, casi siempre, la clave está en los cómos, muchas veces en los qué es o en los por qué es, y uno de los grandes retos creo que siempre ha tenido la cultura y casi es un desiderato que viene casi ya de los 60 también, o cómo conectar la cultura, el arte con la vida, con la vida cotidiana de las personas. ¿Cómo logramos esto? Creo que la escala micro que nos ofrece el territorio nos permite desarrollar prácticas y comportamientos y repertorios culturales que sí que atraviesen de pleno la vida de las personas y vamos viendo además por la propia evolución temporal de nuestra acción cómo las personas van cambiando y van incorporando a su vida cotidiana que tiene que ver la vida cotidiana que es la calidad de la vida cotidiana también, que sean vidas de mucho más saludables, mucho más placenteras, mucho más alegres, en definitiva. ¿Y cómo podemos hacer esto también ahora hablando con Sara, que representa una generación incluso más joven aún y que también ha hecho un movimiento hacia el medio rural, en este caso el León. ¿Cómo conectamos también las formas, los cómos de hacer cultura con otros ámbitos de la vida cotidiana de la gente que vive allí? Pues yo efectivamente también pasé unos años en Madrid estudiando y trabajando y luego volví al norte y me instalé en la Ciana. Y me pasó una cosa y es que yo viviendo en Madrid pues ya era gestora cultural y escuchaba a mi alrededor todo el rato hablar de participación, de crear comunidad, de que todo tenía que ser colaborativo. Y es que, o sea, igual era yo un poco más pesimista de aquella, pero lo veía extraordinariamente difícil en Madrid. O sea, era como que tu vida en la ciudad no te permitía de forma orgánica acceder a esa colaboración, era como forzado. O sea, tenías que incluir en tu cotidianidad de manera forzada esa colaboración porque si no era imposible, si no la buscabas tú a propósito no había un espacio que surgiese de forma orgánica en una ciudad para colaborar con tus vecinos y con tus vecinas y cuando de repente yo estaba ya viviendo en el pueblo eso era tan tremendamente fácil que era como pues mira, todo lo que llevo años aprendiendo en la ciudad cómo debe ser la gestión cultural en la ciudad y en lo rural y de repente aquí es extraordinariamente fácil integrarlo en la vida cotidiana porque ya está ahí, ya está como en las formas de hacer de lo rural. Lo comentábamos y lo comentaste tú también que perdemos como perspectiva histórica sobre nosotros y nosotras mismas y muchas veces pensamos que somos la primera generación que plantean las metodologías colaborativas y luego de repente volvemos 300 años atrás y vemos que hay normativas sobre cómo hacer consejo, cómo hacer facendera, las casas que tienen derecho a los montes en mano común, cómo se mueve el ganado comunitario en los montes para hacer aprovechamiento forestal. Entonces creemos como que estamos innovando sobre todo eso y en realidad lo que estamos es como inventando cosas que ya están inventadas porque nos estamos olvidando de todo ese pasado y ese pasado está en lo rural, efectivamente. Al final, pues las ciudades son un poco como construcción moderna que se hizo sobre todas idiosincrasia que se traía de lo rural pero que se tuvo que abandonar a marchas forzadas. Entonces creo que no es tanto como una forma de buscar que en esa cotidianidad entre como la cultura y la colaboración sino dejar, observar dónde entra la colaboración en lo rural y entonces ahí meter la cultura. O sea, es un poco como al revés. De hecho, comentabas sobre la gestión cultural, sobre la programación sobre esta delicadeza entre crear una programación cultural pero que evidentemente la gente que vive en los pueblos tiene que ser personajes activos de esa programación y no solo espectadores, que eso pasa muchas veces. ¿Cuántas veces en los pueblos pequeños cualquier organismo público nos da una programación cerrada de lo que se va a traer a la Casa de la Cultura del Pueblo durante todo el año y tú te lo vas a comer, te guste o no te guste? ¿Cómo darle la vuelta a eso? ¿Y cómo hacer esa línea tan fina, ese filo tan fino en la navaja en la que muchas veces cuando hacemos cosas colaborativas y participación ciudadana es como siempre estar jugando y haciendo un cable de tensión entre todo lo que pide el pueblo, por decirlo así, que no se le puede dar y todo lo que tú como agente cultural que intenta fomentar un pensamiento crítico y una innovación cultural y unos movimientos transformadores querrías hacer, ¿no? Que es esa parte de dices, bueno, pues tengo formación en esto, creo que se debería hacer esto. Pues es siempre como estar tensando este hilo para que tú puedas decir, estoy haciendo una buena práctica de gestión cultural y estoy aportando ese pensamiento crítico, pero evidentemente estoy teniendo a todo el mundo en cuenta y no estoy tampoco ni a este lado ni a este, estamos aquí encontrándonos en medio y de forma natural tanto yo creo que estoy haciendo un buen trabajo como la gente de mi alrededor cree que, o sea, se ve, bueno, no es que se ve, es que está integrada porque están decidiendo activamente sobre lo que se hace y volvemos otra vez a la frase con la que empezamos esta última intervención, la importancia de los cómos. Un ejemplo muy tonto pero me acuerdo de una actividad de participación que hicimos como con chavales y chavales de instituto preguntándoles qué querrían en un centro cultural porque debido a los fondos Miner se construyó un edificio y para ser un centro de interpretación de los castros en Río Oscuro en la Aciana y nunca se puso en uso de hecho es que ni siquiera abrió según se construyó se quedó cerrado y uno de los objetivos del proyecto Caminos es tener una financiación estable para convertirlo en un centro cultural habitado, colaborativo. Entonces hicimos una actividad con el instituto y les preguntamos qué querrían en un centro cultural y qué querrían hacer un martes por la tarde que no se podía hacer y entonces como que un chaval dijo jugar al escalestri y dijo pero que jugar al escalestri que eso en un centro cultural no se hace y entonces nosotras le decíamos o sí porque igual no es tanto el qué sino el cómo y si en vez de hacer una competición de escalestri y el centro comprar pistas de escalestri traéis todas las pistas y hacemos una pista colaborativa y todos juntamos nuestras pistas y creamos un proceso participativo para encontrar entonces esta cosa como del cómo para mí es la solución para eso para que dentro de la cotidianidad pueda haber que la cultura no parezca que está invadiendo nada ya hay un sitio colaborativo ya hay un sitio colaborativo en lo rural creo que solo hay como que intentar que la cultura forme parte de ese sitio no al revés ¿Alguno queréis? Si alguno o alguna queréis espontáneamente seguir con la conversación bien si no pues yo voy lanzando otras cuestiones ¿no? Amparo A mí me escuchaba Sara y que te haces esta pregunta sobre cómo darle la vuelta a las programaciones cerradas para mí esto es algo recurrente un pensamiento recurrente porque esto sí afecta al rural de manera especial más que al medio urbano en el medio rural como no hay recursos o como no hay tantos recursos es habitual que las administraciones públicas que gestionan la política cultural a nivel de la provincia a nivel de la comunidad autónoma envíen estos paquetes ¿no? los conoces los paquetes ¿no? de la primavera musical o los paquetes del cine de verano o los paquetes y agradecidas de que lleguen los paquetes no quiero decir pero y yo muchas veces en foros como estos he puesto esta idea sobre la mesa ¿no? y realmente yo creo que lo que necesita el medio rural para que se transformen los modos de hacer en las políticas culturales es coger todo ese dinero de los paquetes e invertirlo en recursos humanos en trabajadores y trabajadoras culturales en los ayuntamientos que no tienen dinero para contratar en o sea poniendo a gente formada a pie de pista ¿no? ahí en el territorio que a lo mejor no va a haber tanto dinero para tener tres conciertos este mes de agosto pero vamos a tener a lo largo de todo el año una persona formada insisto con sensibilidad ¿no? con un sentido del cuidado también de la gente o sea un perfil de trabajador trabajadora cultural que pueda ponerse en relación con la gente de manera sostenida en el tiempo de ahí si surgen esos procesos ¿no? pero si no tenemos gente trabajando de manera sostenida a lo largo de todo el año en el medio rural pues luego en verano nos llegan las programaciones cerradas ¿no? ahí se está generando un modelo no solo un modelo de producción de política cultural sino un modelo de consumo cultural que está en absoluto desequilibrio con el medio urbano porque al final donde se generan las experiencias más activas más transformadoras más rompedoras es en los núcleos culturales ¿no? en los grandes núcleos centros culturales y en los medios en los lugares en los territorios donde tenemos menos medios pues al final es que estamos recibiendo lo que nos viene dado ¿no? lo que nos viene programado esto con sus excepciones por supuesto ¿no? pero yo sí que quería poner sobre la mesa la importancia de que de que los recursos vayan a los equipos humanos que están trabajando haciendo cultura de base si me permitís una nota antes la directora de derechos culturales nos ha hablado y he pensado esta mujer tiene mucha razón ¿por qué? porque en lo rural la gente por ejemplo que quiere escuchar música y escuchar música yo creo que es un deber cultural y además de un derecho no lo puede hacer tiene que viajar no a Verga sino a Barcelona esto me parece una catástrofe cuando quieren ver una exposición y muchas veces de creativos de la propia zona por ejemplo ahora tenemos una mujer que pinta genial y es ama de casa tiene que ir a un museo a Barcelona esta gente se les ha privado de algunas cosas que son derechos culturales de primera división es como el agua el pan y el vino por tanto yo creo que una de las cuestiones a plantear en estos temas que os he escuchado con suma atención pasadme vuestra tarjeta porque os vendré a ver de verdad me haré minero me haré etcétera etcétera yo creo que es como balanceamos el acceso a algunas prácticas de no artísticas que son claves para el desarrollo humano la música la pintura el poder la danza etcétera etcétera que han sido privados y además que ha habido un colonialismo urbano inmenso no una descentralización cuando te llega te llegan paquetes de bolos y todos agradecidos porque claro si no llueve si te llueve un bolo genial ¿no? pero como facilitamos una cultura digamos creativa actual desde la memoria pero actual de proximidad muy buena de alta calidad por favor no cualquier música no cualquier pintura la calidad es fundamental esto es lo que nos ha salvado nosotros y todas estas prácticas que yo estoy esperando poder hacer que es implicar más a la gente algunas cosas ya en lo rural es muy es muy lento las coliflores nosotros las compramos en el mercado ah cuestan de que crezcan has de plantar después no llueve ¿vale? pues algunas cosas de estas que nosotros tenemos que potenciar más que la gente se implique y monte sus cosas van saliendo poco a poco y os pongo un ejemplo últimamente en este pueblo que estamos nosotros en 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 Guardiola después de dar la lata con todo el tema de lo que significa el románico repensarlo ha salido un grupo de personas del pueblo que han montado una especie de taller de historia y está genial y más son muy buenos y están haciendo muchas cosas pues bueno ¿cómo podemos avanzar en esto con temas tan complicados en temas intergeneracionales en temas de jóvenes trabajando con las escuelas y os pongo un último ejemplo nosotros desde el el monasterio este laico románico raro cada año colaboramos con todos los institutos del Bragadá todos y montamos algo para que los niños chicos y chicas y también las escuelas regalen a la comarca y lo construyan y a partir de aquí lo hacemos con una empresa con los con los con el centro de recursos pedagógicos y montamos yo voy a visitar las escuelas las implico trabajamos conjuntamente a los institutos que es genial ¿vale? trabajar con los institutos con estos chicos y estas chicas que van desparramados a por ahí y ves que se emocionan y que lo hacen montamos una exposición en verga para darlo a conocer queremos ir por aquí pero las cosas no son fáciles cuando la gente no está preparada tú has de alimentar a mí me pasa y os voy a confesar una un pecado bastante gordo después de ocho años de estar ahí encuentro que me falta aire necesito si das tienes que recibir por tanto la semana pasada me fui a Madrid a ver la exposición de tapias por ejemplo me encantó he vuelto diciendo tapias en el monasterio tendrán mañana tarde y noche ¿vale? ¿qué significa el infinito? imagínate plantear esto ¿qué significa el infinito? para gente normal y corriente bueno pues esta balanza la quería remarcar porque después de escuchar a vosotros dos y después de escucharte a ti Jordi que me parece que no has dado en el clavo en el tema de cómo repensar lo rural lo rural no es la agricultura rural las flores y el campo ¿vale? y las gallinitas mías sino que es un espacio en el cual podemos repensarnos para actuar de otra manera y reinventar otra civilización desde lo pequeño pensando en lo grande y para lo grande quería solamente remarcar esto y os quiero a vosotros dos más que nunca fijaros que en las intervenciones que habéis hecho aparecen los dos ejes clásicos de las políticas culturales ¿no? yo recuerdo cuando yo conocí a Toni hace muchos años Toni era la Dalit de la animación sociocultural que era el proceso es más importante el cómo que el qué qué más da lo que es el resultado lo importante es lo comunitario lo social etcétera ¿no? y Toni nos arengaba con estas cuestiones pero obviamente hemos descubierto también que el ámbito de la cultura si es cultivo en el sentido etimológico de la palabra ha de remover y por tanto ha de abrirte no puede ser la repetición de aquello que ya hacemos porque son ahí es donde el territorio rural hasta hace poco no se había leído como el lugar donde unir las dos cosas era el lugar comunitario porque era el lugar de la tradición porque era el lugar de hacer las cosas en común porque los campos comunitarios los comuns famosos ingleses son del siglo XVIII y las ayudas y si caía al tejado del vecino salía todo el pueblo a arreglar el tejado del vecino lo comunitario existía lo interesante del espacio rural hoy es que además de ofrecerlo comunitario te abre al mundo puedes llevar a tapias o puedes hacer danza contemporánea o puedes hacer cine el asunto es cómo lo haces para que esos dos ejes no se pierdan nunca no caigas solo en el bueno así y por un lado hacemos cosas comunitarias para generar entorno social y sociocultural etcétera por otro lado nos traen unos paquetes de programación para que vean un poco de cine un poco de música un poco de teatro el asunto es cómo tejemos y tejer esos dos ejes es lo que la mayor parte de gente que yo he ido charlando esta mañana y que estáis en muchos proyectos como los que habéis contado es lo que tratáis de hacer cada día que es lo que tratábamos de hacer en las ciudades y en las ciudades de golpe se nos ha ido el agua entre los dedos no sabemos lo que tú decías lo has contado muy bien yo no renuncio a que no sea posible porque renunciar a eso es renunciar a la vida en común y cualquier espacio habitado por los humanos tiene que ser tiene que facilitar las posibilidades de la vida en común pero es obvio que hoy lo rural ofrece una oportunidad insisto que cada vez que digo rural hay algo que no me acaba de cuadrar porque no es rural en el sentido que tradicionalmente le hemos atribuido a esta palabra sino que es vivir de otra manera en un entorno digamos con menos de menos densidad humana pero lo interesante es eso lo interesante es que ahora vemos muchas cosas que pasan en lugares muy pequeñitos que ya no es el sistema que el Estado ha traspasado las comunidades las comunidades a los ayuntamientos y llega a una cultura que era digamos el paradigma de las políticas culturales francesas clásicas sino que de golpe están apareciendo cosas muy interesantes que rezuman algo que nos dice mucho de la sociedad contemporánea que no están naciendo en el gran museo de arte contemporáneo o en el gran centro de cultura contemporánea de una ciudad sino que están naciendo en un pequeño pueblo gallego catalán extremeño o andaluz eso para mí es esa idea es lo que pasó un poco con las zonas industriales abandonadas que los artistas colonizaron ahora está ocurriendo eso en el medio en el medio rural y hay que saber mantener y realmente yo no lo he hecho nunca y ha de ser un oficio muy difícil conseguir combinar el mantener este espacio comunitario donde las voces son agencia de manera permanente pero a la vez hay ese 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 espíritu de estar haciendo algo que trasciende ese lugar concreto y para mí eso creo vaya que es seguramente uno de los retos en las políticas y en la gestión cultural más interesantes yo quisiera añadir no sé si tengo un minuto para añadir cuatro cosas una de las cosas que me preocupaba cuando escuchaba es y las políticas públicas cómo pueden ayudar a eso porque no es que estén retrasadas es que no existen aunque lo diga yo es feo pero no existen es decir claro las líneas de ayuda sí es cierto y además hicimos durante la pandemia digamos con los fondos de recuperación se dedicó muchos recursos al ámbito rural y que probablemente debieran mantenerse pero qué tipo de políticas más allá entonces me saben cosas que yo no haría por ejemplo no dedicaría dinero a piedras en eso nos equivocamos mucho en las ciudades haciendo grandes catedrales y creo que una de las cosas que puede tener interés en todos estos proyectos es el reciclaje de espacios sean conventos iglesias aulas que existan por lo tanto no haría piedra dos habéis hablado muchos de educación yo creo que es una política las líneas que debieran ayudar a esa debieran tener educación y cultura en el mismo en la misma lógica recuerdo una cosa que hicieron el proyecto de Ababacú en un pueblecito de Lampurdá de recuperación de memoria que era una maravilla un documental precioso y que se hizo precisamente con la participación de escuelas redes lo decía hoy Benito esta mañana que uno de los objetivos del foro es generar articular relaciones entre esos sectores pero seguramente entre un foro anual u otras cosas que se pudieran hacer ahí también hay una línea de ayuda en las políticas culturales bueno lo digo porque creo que también es interesante y probablemente durante los días se pueda discutir de qué manera eso que es incipiente que están haciendo que es muy variado muy diverso que une lo comunitario con el aliento de querer hacer algo que traspase las fronteras específicas de lo local qué tipo de ayudas de soporte de apoyos no sólo en recursos económicos tú decías más personas pasa que esa es una demanda difícil de cubrir en un estado con 8.500 municipios y no sé cuantísimas miles de pedanías y zonas pero quizá pensar en equipos más plurales que puedan actuar en zonas es decir creo que tiene que empezar a construirse el catálogo de las políticas públicas en relación a lo que estáis defendiendo una cuestión a partir de lo tuyo ¿vale? la mayoría de nuestros políticos en políticas culturales tiene todavía alma urbana de ciudad y lo que quieren es parecerse a las ciudades de grande ¿vale? y no nos entienden no voy a citar el consejo de mi territorio etcétera etcétera pero nosotros claro que necesitamos dinero lo hablábamos el otro día contigo y tú me criticaste ¿eh? con razón con razón ¿vale? pesetera con razón ¿vale? pero lo que necesitamos primero ¿sabéis qué es? que nos escuchen que podamos dialogar que podamos tener un secretario perdona ¿eh Jordi? un secretario de Estado para la cultura que nos contamos sentar aquí y hablar después que va a salir no lo sé pero nos niegan esta posibilidad de sentarnos para escucharnos mutuamente contarnos lo que hacemos y después que ellas hagan lo que les parezca bien pero si no hay esta posibilidad de sentarnos nunca podremos hacer una cultura colaborativa en lo rural Jordi si no te gusta lo rural usa las palabras de Benito ruralidades que es mucho más composo y mucho más madrileño yo bueno yo no soy madrileño ¿eh? que consta soy este beño me gustaría seguir con lo que acaba de decir Toni porque creo que hace evidentemente que hace falta ese lugar de diálogo y además si en ese lugar de diálogo también se pudiesen tomar decisiones sería estupendo o sea ya sé que estoy pidiendo te has traído el club de fans no es buena es buena es buena de verdad que sé que estoy pidiendo algo muy difícil muy difícil pero al final que notamos constantemente en las ruralidades que no tenemos toma de decisión ninguna pero ninguna porque esos paquetes que ya comentamos muchas veces no nos llegan solo con conciertos nos llegan con convocatorias nos llegan con programas nos llegan con líneas de ayuda y claro es como pero ¿quién está tomando estas decisiones? justo ayer comentábamos ¿por qué necesitábamos tantísima como tantísima representación de lo rural en las zonas urbanas? porque se nos maneja desde las zonas urbanas entonces necesitamos que nos entendáis desde las zonas rurales porque al final sabemos que no vamos a ser capaces de tomar ninguna decisión y nos van a venir dadas entonces una de las cosas que yo pediría porque sé que esto es muy difícil de pedir que tampoco me toca a mí porque no soy política agradecida por ello pero sé que es muy difícil pero una de las cosas que sí que me gustaría pedir es que sí que veo que las convocatorias y las políticas públicas están muy 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 separadas en sectores justo este año Rural Experimenta metiendo ganadería este tipo de cosas creo que tiene que ser el camino una de las cosas que repito constantemente pero es que en el pueblo todas las personas hacemos de todo constantemente o sea hay gente que es cazadora pero que también ayuda en el monte pero que también toca la pandereta pero que también va al cine o sea todas las personas hacemos todo y cuando yo me pongo como con otra gente a hacer actividades una de las cosas que hacemos en Caminos es que nunca hacemos una actividad solo sobre una temática por decirlo así siempre juntamos literatura y minería tradición, naturaleza y ganadería porque así es como buscamos esa transversalidad y esa intergeneracionalidad sería increíble que las políticas públicas diesen más oportunidad a la mezcla de sectores y a la mezcla de ámbitos y que yo pueda juntarme con una asociación ganadera con una asociación histórica y con las hilanderas de no sé dónde y hagamos un proyecto junto ¿qué pasa? que lo podemos hacer pero ¿dónde lo presentamos? ¿lo presentamos en transición ecológica? ¿lo presentamos en cultura? ¿dónde lo presentamos exactamente? entonces claro no podemos hacer un ministerio de todo porque sería muy complicado pero igual un ministerio rural así como como concepto no, pero bueno yo yo creo que yo estoy me acuerdo que las alianzas cuando buscamos en convocatorias criterios también de valoración de propuestas deberían ensanchar el tipo de agentes con el que te alías porque es muy importante hacer esos recursos que tú dices también porque al final los sectores culturales trabajan de forma muy precaria muy autónoma muy dispersa entonces tu forma de vida natural de subsistencia es aliarte con el ganadero es aliarte con con la escuela del pueblo con el instituto esta forma de vivir ¿no? de vivir como profesional y yo estoy absolutamente convencido ¿no? a ver si en el futuro podemos trabajar en esa dirección que a mí al menos me gustaría yo si os parece como nos quedan diez minutos podemos dar también por una cuestión de justicia y cortesía la palabra al público por si alguien quiere hacer alguna intervención alguna pregunta os ruego si queréis brevedad podemos recoger dos o tres intervenciones y después devolvemos la palabra aquí a los invitados a ver si los focos nos dejan ver si hay alguna mano levantada sí ahí había una al menos bueno buenas tardes mi nombre es Rocío y coincido con todo lo que había estado hablando pero sobre todo con lo último que ha dicho Sara bueno nosotras venimos representando a Sinergia y también a una asociación de jóvenes rurales en Andalucía que se llama Rurales en Red y fomentamos el trabajo en red y coincido en que necesitamos que nos den espacio es decir al final quien decide o quien toma decisiones no está en nuestros pueblos de cuatro mil y menos de mil habitantes entonces al final nos incide en nuestra forma de vivir en los recursos a los que podemos acceder y en que muchas veces nos vemos al final obligadas como nos ha pasado a nosotras en circunstancia a irnos fuera a irnos fuera de nuestros pueblos cuando donde queremos estar es en nuestros pueblos quería incidir en eso de tener esa poder o esa capacidad de tomar de decisiones y de dialogar y de que tuviéramos espacio en el que pudiéramos transmitir nuestras propias experiencias pero también nuestras opiniones y que se han tenido en cuenta en los diseños de las políticas públicas porque volvemos a lo mismo se hacen desde las zonas urbanas con gente que nunca ha pisado muchas veces la zona rural entonces bueno yo que vengo de un pueblo que se llama Vilche que está en Jaén que estáis todos invitados os animo a que hacer que a lo rural o a las ruralidades como queráis llamarlo que no os sintáis incómodos en defender lo rural que tenemos también nosotros que romper con ese concepto de rural asociado a la agricultura a la ganadería que rural también incluye por ejemplo a mí que soy socióloga y politóloga y también tengo mi espacio dentro de un pueblo de 4.000 habitantes y eso es una cosa que también lo tenemos que pelear desde el pueblo no se pelea solamente desde una capital y solo quería hacer esa puntualización y bueno lanzo una pregunta se habla mucho de participación pero luego no estamos educados en la participación ciudadana ¿qué creéis vosotros que trabajáis en participación y que bueno diseñáis o estáis en toma de decisión también que se podría dinamizar o fomentar la participación en el ámbito rural ¿cómo lo haríamos? si alguna palabra más la damos y devolvemos aquí la pelota a los colegas y las colegas ¿no? pues Amparo quizá yo creo que la gente que utilizamos metodologías participativas o colaborativas hacemos mucho el ridículo en el medio rural habitualmente ¿no? porque porque se ha dicho ¿no? en esta conversación porque las formas habituales de trabajo en el medio rural son así de manera orgánica ¿no? y aparecemos con los post-it y el papel continuo ¿no? y los rotuladores metodologías sofisticadas del último manual yo creo que para hacer un trabajo que tenga sentido en el medio rural como en un barrio o como en Carabanchel o sea hay que hacer un trabajo de escucha muy importante a las necesidades y a las inquietudes de la gente con la que estás pero también a sus modos de funcionar o a lo que se entiende por por hacer en comunidad ¿no? yo creo que hay que generar metodologías híbridas que tengan un poco de lo que nos enseñan los libros o de lo que aprendemos de otros proyectos pero que tengan mucho de las formas de trabajo habituales de los pueblos ¿no? que Sara lo ha mencionado hace un rato ¿no? las facenderas los o lo comentabais ¿no? se cae un tejado y vamos todas o los domingos comemos juntas o sea hay mucha sabiduría en todo lo que es colaborativo y participativo lo sabréis bien por vuestro pueblo también seguro si yo también creo que bueno lo escuchaba alguna colega y compartimos ¿no? porque yo cuando voy a mi propio pueblo pues hago lo mismo la gente dice participar en las actividades y tú participas en las suyas ¿no? entonces a veces esta relación de reciprocidad es muy importante también en los sitios pequeños ¿no? en la gente hay una cortesía social un hábito social de participar en las cosas pues ellos van a venir a participar en las propuestas que tú hagas ¿no? les gusten más o les gusten menos ¿no? entonces bueno yo creo que también esa relación de buena vecindad funciona mucho en los sitios pequeños ¿no? de participar juntos sea lo que sea ¿no? haya lo que haya ¿no? y eso es muy importante en una actividad en una matanza en una actividad cultural en una recogida de aceitunas ¿no? en todo esto ¿no? y esto al final genera vínculos muy fuertes también de ¿no? reforza el lazo social ¿no? es muy importante también creo que en esa dirección van también los procesos de participación ¿no? en contextos micro ¿no? o pequeños si os parece que nos quedan cinco minutos os voy a pedir bueno a mí no me gusta un poco esta idea del minuto de oro ¿no? pero bueno sí que al menos hay una reflexión muy rápida de carácter más bien propositivo ¿no? un deseo un anhelo una propuesta para que bueno los que trabajamos en la política pública podamos seguir dando pasitos ¿no? hacia adelante yo creo que siempre nos ayuda ¿no? a entender la posición en la que estáis que necesitáis ¿no? si os parece por donde empezamos por Sara por cambiar el orden no sé no es que realmente como pues es muy complicado es verdad lo del minuto de oro es difícil pero creo que en las zonas rurales muchas veces no nos podemos permitir el lujo de no preocuparnos todo el rato por todo o sea yo no puedo estar haciendo yo no puedo estar intentando montar un festival sostenible que van a venir mil personas al festival sobre música tradicional pero electrónica a través de no sé qué sin pensar en la economía porque no puedo o sea porque no no hay un solo agente pensando en la economía del pueblo entonces somos unos poquitos que tenemos que pensar en absolutamente todo yo cuando pienso en participación yo no no puedo estar intentando como convencer por decirlo así como a los ganaderos de que participen porque es que ya tienen un montón de cosas que hacer ya tienen que preocuparse de lo suyo porque no hay nadie preocupándose solo de lo suyo o sea es como que todos estamos haciendo todo entonces creo que entender esa complejidad y vuelvo a repetirme pero entender como esa complejidad de el todo y de estar todo el rato viendo todo y de estar relacionándote con todo tipo de personas en Madrid me relacionaba casi siempre con gente de mi edad y de mi ámbito en el pueblo evidentemente no o sea tengo amigos y amigas de absolutamente todas las edades y de todos los sectores esa es esa cosa como importante de entender lo rural como un todo y no querer dividir aquí cultura aquí la ultraderecha y aquí no sé es que es muy complicado pero es como si es que estamos todos viviendo en un pueblo muy pequeño nos encontramos en la cola del súper muy bien gracias no no tenéis nos marcan ya que nos quedan dos o tres minutos uno para cada uno si os parece no yo iba a decir que en el fondo lo que estás describiendo es el contexto en el que cualquier ser humano le gustaría vivir un lugar donde tuviera amigos de todas las edades se relacionara con todo el mundo participara y su actuación no estuviera enmarcada en una súper especialidad sino que tú puedas ser especialista pero tenga relación esa es la potencia que tiene el medio rural y que hoy el urbano ha perdido habéis dicho una cosa que para mí lo añadiría mi lista de cuestiones sobre políticas públicas a favor del medio rural y es apoyo integral al territorio al lugar es decir y eso es una de las cosas más difíciles de resolver en la administración pública que está articulada en silos pero seguramente lo mejor que le puedes decir a un alcalde de un ayuntamiento de 500 habitantes o 700 habitantes es decir piensa una cosa grande grande a la medida y que puede tener dimensión cultural económica de la ramadería de transformación social etcétera y ten un apoyo serio que te pueda permitir y no 50.000 ayudas en las que te pierdes seguro que esa sería una vía complicada de hacer pero bueno remaremos tóni os voy a dar una receta primero que lo que hagamos en las ruralidades Jordi sea a largo plazo no sólo proyectos puntuales que son bienvenidos pero lo interesante es el largo plazo segundo antes de iniciar un proyecto a largo plazo escuchemos a la gente pero también al territorio el paisaje su historia etcétera cuentan tercero tener un proyecto muy bueno muy bueno que os supere a un equipo cuarto cuarto empezadlo ya ya con dinero sin dinero o robando es igual pero empezadlo y dos tres cosas más tener paciencia infinita las cosas no cambian en la rural muy lentamente pero cambian y se ven frutos y último tener una pasión inagotable y si no la tenéis tomad Viagra Rural que es muy interesante un tema para para ti a mí me gustaría pedir al ministerio ya sé que tenéis mucho trabajo que lo hacéis muy bien que hubiera una lista de quién es quién que está trabajando en medios rurales porque a mí me encantaría no solamente con estas que ya son mis amigas sino con muchos de vosotros poder establecer una relación de red informal para intercambiar qué hacemos como lo hacemos por qué porque la diversidad nos da ánimos gracias tenías que haber cerrado tú no por favor tú bueno yo es que estaba aquí haciendo una lista cuando dice qué le pides a las políticas públicas y me falta papel bueno yo diría dos cosas una a tener presente una cuestión de distribución de los recursos porque las personas que viven en el medio rural aportan a la olla común de la misma manera que las que viven en Madrid pero no tienen acceso como tú muy bien decías a lo que sucede las cosas suceden en las ciudades pero los fondos de cultura se nutren de las aportaciones también de toda la gente que vive en los pueblos y no entra jamás en un museo por ejemplo y eso es una cuestión que yo tendría muy importante y la otra que ya ha comenzado diciéndolo Sara es la cuestión de la agencia de que las políticas públicas las políticas culturales no generen relaciones de dependencia de desigualdad de subalternidad sino que nos permitan a la gente que trabajamos en el rural tener el control el control que queda feo decirlo así pero no tener capacidad de agencia sobre lo que sucede sobre cómo redistribuir gestionar poner en acción esos fondos y que no tengamos que estar siempre a la espera de la subvención que sale o del paquete musical de la primavera que nos llega o de tal o sea que también tengamos esa capacidad de decisión en el medio rural bueno pues nada más yo tampoco estamos fuera de tiempo no me quiero extender daros infinitas gracias a todos y todas y también un agradecimiento muy especial a todo el equipo de la asociación general de cooperación cultural con los autónomas mis compañeros y compañeras que están aquí los que vendrán estos días por el esfuerzo también de programación producción no y logística que supone hacer esto también desde Madrid que es un enorme esfuerzo por lo tanto también les quiero dar un agradecimiento muy especial y nada más pues damos pie damos paso al siguiente panel aplausos a a a a a a a a a Gracias por ver el video.